Si tú eres un fan de plantas contra zombies desde ya hace varios años, muy probablemente te topaste en internet con varias animaciones o parodias de plantas contra zombies hechas por fans, así que aquí recordaremos unas cuantas de las más raras, más bizarras y más graciosas que pude encontrar navegando por internet, así que si quieres recordar un poco tu infancia o entretenerte viendo animaciones de PVZ, quédate en este video. Sin más, empecemos. El origen de plantas contra zombies. En esta historia se nos cuenta que nuestro querido vecino, Kraz y Dave estaba haciendo experimentos con un extraño líquido en su laboratorio, esto mientras vemos que unos zombies se acercan a su casa, justo después se nos revela en una foto que el loco Dave tenía una hija, que era bastante pequeña al parecer, para mostrarnos después un recuerdo en la que la pequeña un día salió de su casa para ir a jugar en la calle, pero justo en ese momento el apocalipsis zombie acababa de iniciar, y para la mala suerte de la pequeña niña, se encontraría con el enemigo principal de PVZ, el malvado y poderoso Dr. Zombie, que justo la atacaría acabando así con su vida, lo que daría inicio a la gran rivalidad de historia de venganza de Dave y el Dr. Zombos. Esa es una historia de origen brutal. Entonces luego vemos que Dave saldría a enfrentarse a los zombies que estaban acercándose a su casa, luchando contra ellos uno por uno y derrotándolos dándoles una paliza. Voy, voy a lograr vencerte, aunque tú seas más fuerte, porque esta es la batalla final, nada me detendrá por siempre lucharé. Aunque para su mala suerte, llegaría una gran horda de zombies, quienes lo dejarían muy herido tirado en el suelo, y cuando estaban a punto de acabar con su vida, él derramaría el líquido que tenía en su laboratorio sobre una pequeña flor, haciendo que de ésta salieran unas especies extrañas de plantas mutantes que lo protegerían y lo ayudarían contra el Dr. Zombie, para vengar así la muerte de su pequeña, una historia muy buena, que seguro nos llenó de nostalgia a muchos, y a pesar de la calidad sigue manteniéndose muy bien. En la siguiente animación, nos encontramos tranquilos en nuestra casita, bebiendo un poco de café en nuestra taza, hasta que de la nada lanzan a un lanzaguisantes por nuestra ventana, y éste muere frente a nosotros, justo después de eso vemos a un zombie que se encontraba mirándonos, y después se vuelve loco y nos escupe parte de la planta, para poco después desaparecer, para justo después de eso abrir nuestra puerta y entrar a la casa donde nosotros nos intentamos defender, pero nada de esto funciona contra el enojado zombie, que posteriormente empieza a devorarnos estando vivos, luego se pone la pantalla en negro y vemos al zombie manchado con nuestros restos, y devorando lo que queda de nosotros poco a poco en la mesa, finalizando con el bebiendo nuestra taza de café justo como nosotros al inicio de la animación, una de las animaciones más extrañas sin alguna duda y algo perturbadora, de las más turbias que hemos visto tú ya la habías visto o la conocías, ponlo en los comentarios. En la siguiente historia nos encontramos viendo la vida de una pequeña nuez, saltando muy feliz en la casa viendo a una girasol que se la pasa bailando de lado al lado, luego vemos que la nuez se sonroja ya que está enamorado de la girasol y se la pasa viéndola todo el tiempo mientras da soles, pero mientras eso pasaba podemos ver que unos zombies se van acercando poco a poco, hasta que se ponen cerca de la girasol asustándola mucho, y no la culpo con esa cara que tienen estos zombies hasta yo me asustaría, después vemos como intentan tomar a la girasol poco a poco, hasta que nuestro valiente amigo nuez se pone enfrente para protegerla, ahí el zombie empieza a burlarse de nuestro querido amigo, pero este no lo permitiría, atacando al zombie de una manera muy extraña, lo que haría que este se comience a enojar mucho y empiece a golpear a la nuez, pero este con su gran resistencia aguantaría varios golpes, sorprendiendo incluso al zombie, que decide empezar a morder, hasta que llega una apisona flor a la animación, sin duda una buena historia de una nuez muy valiente, algo sim pero valiente. Ya después traemos aquí otra animación algo antigua, en la que nos encontramos en un feliz día bastante normal en el pvz, en donde los lanzaguisantes van eliminando a los zombies muy fácilmente, llegando incluso a que las plantas empiecen a burlarse y a reírse de ellos por lo fácil que es derrotarlos y eliminarlos uno por uno, haciendo que hasta los girasoles descansen y se la pasen felices en su día a día, y esto seguía pasando día con día, lanzaguisantes ganando muy fácil, haciendo que estos se pongan muy tristes, hasta que un día de la nada algo impactó a las plantas, derrotando a muchas, y un enemigo grande se ponga frente a ellas, era nemesis que se había salido de su juego de la nada, entonces empieza a atacar a todas las plantas, acabando con todas poco a poco, hasta que va con la última y la derrota, para después romper a una nuez como si nada, y soportar un ataque de la pisona flor, y luego traer la cabeza de nuestro querido vecino el locro grave, los zombies ganen por primera vez en la historia. Vamos luego con un clásico de clásicos, que estoy muy seguro la gran mayoría de nosotros vimos por lo menos una vez en nuestra vida, la animación llamada nuez es mordida, en esta animación nos encontramos muy felices en nuestro jardín, hasta que un zombie caracubo empieza a devorar a la nuez, mordiéndola muy fuerte y haciendo que esta pida ayuda, hasta que la repetidora derrota al zombie y la salva, justo aquí la vidasol menciona que deberían eliminar a la nuez, ya que esta fue mordida por un zombie, por lo que empezaría a convertirse en uno, pero la repetidora no quiere ya que estos son amigos, hasta que la nuez empieza a decir que deberían atacar al jugador, ya que este siempre se la pasa sentado en casa, viendo como las plantas pelean contra los zombies, al inicio le da la razón hasta que la nuez dice que deberían comerse su cerebro y devorar todos sus cesos, así que deciden eliminarlo ya que, se convirtió por fin en un zombie, luego la vidasol le dice que hizo lo correcto. Pero poco después llega a otro zombie y la muerde, lo que significa que esto se repetirá otra vez, sin duda un clásico, me llena de nostalgia volver a ver este increíble video. Y bien estas son unas pocas de las muchas animaciones que logre encontrar por internet, si alguno de ustedes conoce algunas otras dejénmelo en los comentarios, para así elegir de las mejores para una posible segunda parte, aunque no es muy seguro que haga una, dependerá mucho si este video recibe apoyo o no lo recibe, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video de PVZ, me despido y nos vemos hasta la próxima.